¿Qué cosa ruin que es tomar un audio donde yo estoy criticando que los trabajadores que ocupan los terrenos de Ledesma para construir sus viviendas y la gran burguesía de los Blackier declaradamente kirchnerista que defienden la propiedad privada y los subsidios del gobierno a los biocombustibles? También votó a Cristina. Ahora, cuando yo estoy resaltando que una situación y aparece alguien del POC que ha escuchado un audio publicando una nota creyéndose John William Cook como si uno no tuviera disidencias con el kirchnerismo incluso en la etapa en que milité en el kirchnerismo yo no tuviese críticas para tratar de jugar al enemigo común. ¿Qué cosa ruin, no? ¿Qué cosa ruin? Porque después además se pusieron en contra de la Tupac Amaru y en esa misma nota el jovial Altamira defenestra a la corriente clasista y combativa como traidora y defenestra a la Tupac Amaru como traidora, ¿no? Lo dicen palabras mucho más amables para no quedar como el orto y para no cerrar la vuelta de esos sectores a una coincidencia con el fit. Ahora, ¿qué cosa ruin negar que yo tenía críticas y que yo tenía una mirada sobre unir a los sectores populares en el sentido de los sectores trabajadores y que estaba en contra de las altas burguesías yo en todos los aspectos de la vida política? ¿Qué cosa ruin cuando se habla de eliminar unos subsidios y se instala otra clase de subsidios, porque el gobierno posterior es un gobierno de CEOs que subsidia de otro modo al sector mínimo de mayor caudal económico existente en un marco de especulación con el dólar y demás? ¿Qué cosa ruin omitir cortar, recortar y hacer mucho más pequeño de lo que fue mi nota para convertirla en una nota solamente partidaria, ¿no, mi querido Altamira? ¿Qué cosa ruin omitir que dije que a futuro iban a suceder detrás?